La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy sabrán cuando te amo, cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro de amar así sin condición Mirándote de mi amor te juro Cuidar por siempre no es cambio Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amando que has a mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Es así, hermano, hermano Es lo que amor siempre sugiere Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amando que has a mi final Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te prometo amor eterno Hoy te prometo amor eterno Amando que has a mi final Amando que has a mi final Amando que has a mi final